Hermosuras, bienvenidos a un nuevo caso. Antes de iniciar te invito a suscribirte a este tu canal y formar parte de esta familia. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún caso. Te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Morena Celarie Morena Guadalupe Celarie Noriega nace en el barrio San José, San Salvador, el 20 de abril del año 1922. Desde sus cortos cuatro años, Celarie formó parte de los grupos de danza colegiales y con el paso de los años comenzó a ser muy solicitada en diversos actos culturales. Su destreza llamó la atención de grandes personalidades tales como María de Sellares y Luis Marne. Obtuvo también una beca para realizar estudios de coreografía en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, y logró dirigir un grupo de 300 alumnos. Para el año 1961, por iniciativa de su madre, la profesora Carmela Noriega de Canjura, formó un grupo de danza al que llamó Grupo Morena Celarie. Asimismo, fue nombrada encargada de los actos culturales del Instituto Salvadoreño de Turismo, que patrocinaba su conjunto. Pero del que no recibía remuneración económica. Durante su carrera viajó por Centroamérica, Nueva York, Alemania, y en Costa Rica se le nombró como la Morena de Cuscatlán. En El Salvador fundó la Academia de Danza Folclórica y además fue miembro del Ateneo Salvadoreño de Mujeres, la Liga Femenina Salvadoreña, la Asociación de Muchachas Guías de El Salvador, y la Secretaría Adjunta para El Salvador de la Confederación Centroamericana de Folclor. La bailarina acostumbraba a vestir de blanco, como una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe por haberle curado de una parálisis en las piernas, la que adoleció en su niñez. Morena nunca tuvo hijos, pues decidió dedicar su vida a la danza. El 20 de abril de 1972, Morena recibió una llamada de una mujer. Esta señora deseaba contratarle para impartir unas clases a su hija. La vivienda a la que la bailarina asistiría a impartir sus clases estaba ubicada en la zona de Casa de Piedra, un lugar ubicado en los planes de renderos San Salvador. Aquel día la bailarina no vistió de blanco como solía hacerlo. Salió de casa con un vestido color amarillo, pero en su actitud no notaron algo fuera de lugar, todo parecía normal, como un día común y corriente. Aquel día el calendario marcaba la fecha del natalicio de Morena, así que el plan era que al regresar de impartir su clase, su madre le prepararía una cena especial para festejar su medio siglo de vida. El último avistamiento de Morena ocurre unas horas más tarde de haber salido de su casa. Ella fue vista en el centro de San Salvador saliendo de la catedral. La esposa del músico salvadoreño Luto Barrientos también indicaría que la bailarina llegó al negocio de ellos buscando a quien fue su compañero de aventuras artísticas, conocido como Don Lito. Celaria le confesó a Doña Rosamelia que andaba preocupada por un problema y que había visitado los templos católicos, el Rosario, San José y Catedral en busca de un sacerdote, pero que finalmente no logró ubicar a ninguno. Lo que prometía ser un día lleno de dicha y felicidad en realidad sería el inicio del martirio de la familia de Morena, pues ella jamás volvió a casa. Su madre la esperó durante horas, pero de ella no había rastro. El viernes 21 de abril la búsqueda finaliza casi al instante en el que comenzó. Morena Celarie es encontrada sin vida. El cuerpo de la prominente bailarina yacía al fondo del precipicio de la Puerta del Diablo. Este lugar es una formación rocosa y sitio turístico ubicado en el municipio de Panchimalco. Su principal atractivo es la grieta formada por dos peñascos enclavados, en cuyas cimas puede observarse un amplio panorama del territorio circundante. Este sitio fue llamado así debido a una leyenda sobre el mismo, y es ahora un lugar bastante turístico en nuestro territorio. Los periódicos publicaron la trágica noticia el sábado 22 de abril, luego de que sus restos fueran localizados al fondo del barranco de al menos 100 metros de profundidad. Los forenses, quienes practicaron la autopsia al filo de la medianoche del viernes 21, determinaron como causa de fallecimiento múltiples traumatismos en la cabeza, pero su cuerpo tenía fracturas y golpes en todas partes. Por el estado en que se encontraban los restos, calcularon que Celarie había fallecido al mediodía del día anterior, el día de su cumpleaños número 50. Producto de la caída, la embajadora de la danza folclórica de El Salvador falleció instantáneamente. Así dicta el examen forense. Las investigaciones policiales de la época determinaron que su deceso fue premeditado y planeado por alguien más, pero su fallecimiento sigue rodeado de misterio. En los periódicos de aquel entonces se corrió la noticia de que había sido Morena quien había atentado contra su propia vida, lanzándose al vacío en este lugar debido a una fuerte depresión que atravesaba a raíz de haber perdido un dinero. Se dice la guerra con Honduras en julio de 1969 afectó grandemente sus planes, reportándole muchas pérdidas económicas después de haber invertido casi todo su dinero en construir su propio estudio. Su estado anímico habría decaído por esto y producto de ello su fatídico final, versión a la que su familia y sus más allegados no dan crédito, pues consideraban que la bailarina era una mujer de gran valor y fortaleza. Nunca le vieron triste ni mostró signos de pasar por una depresión. Aseguran que durante su lucha por rescatar la identidad de la cultura cuscatleca, se enfrentó a una diversidad de retos y frustraciones, que si bien le ponían triste, nunca frenaron su empeño. Otra de las hipótesis es que durante el tiempo en que ocurrió el deceso de Morena existía algo conocido como los herederos del 32. Estas personas eran perseguidas por el gobierno en turno, ya que se pensaba que ellos querían derrocar al mandatario de aquella época. Los herederos del 32 no eran más que los sobrevivientes del levantamiento de campesinos indígenas que se dio en el año 1932. Por ello, el gobierno en turno levantó algo llamado tiempo de la sospecha, en donde muchos supuestos judiciales impuestos por el gobierno secuestraban personas que ellos creían eran sospechosas de estar en contra del gobierno y pertenecer a los herederos del 32. La mayoría de las víctimas, tras ser interrogadas, eran ultimadas y abandonadas en algún lugar alejado. Se piensa que Morena, por su vestimenta, pudo ser fácilmente confundida, pues para sus bailes folclóricos, ella siempre utilizaba atuendos de campesinos. Recuerden que ella quería rescatar nuestra cultura, nuestras raíces, y no únicamente desde nuestra música folclórica, sino también desde la vestimenta típica de nuestros pueblos, algo muy parecido a lo que ocurrió con nuestro poeta Roque Dalton. ¿Habrá sido Morena una víctima más de este gobierno? En medio de la investigación, un hombre informa a las autoridades que logró visualizar a la bailarina dentro de una camioneta rumbo a los planes de renderos. En el lugar del hallazgo, fueron localizados únicamente una sandalia dañada, un moño y el collar de la bailarina. Faltaba su cartera y su reloj. En aquel entonces, en la Puerta del Diablo también operaba una banda de ladrones, por lo que algunos creen que pudo ser víctima de un asalto que salió mal. Lo cierto es que su deceso no fue investigado con esmero. Al parecer, por su crimen sí hubo un hombre condenado a 15 años, pero muchos aseguran que este hombre era inocente y que las autoridades no tenían pruebas suficientes para enjuiciarle y condenarle. Al día de hoy, los restos de la Morena Cuscatleca reposan en el cementerio Los Ilustres. A raíz del fatídico final de Morena, el 3 de mayo de 1972, el párroco de los planes de rendero Bonicio Morín y el alcalde de Panchimal con Alberto Benítez ejecutaron una ceremonia para renombrar el lugar que conocemos como la Puerta del Diablo. El párroco Morín colocó allí una cruz de madera, la roció con agua bendita y ordenó al diablo abandonar aquel lugar, y fue bautizado por él como la Puerta de los Ángeles. Esto pensando en que un cambio de nombre evitaría que hubiesen más fallecidos en aquel lugar. Pero las personas que residían en las zonas aledañas se opusieron a este cambio de nombre. Así es que a este lugar aún no y se le sigue conociendo como la Puerta del Diablo. En honor a Morena Celarie, mujer que dio grandes aportes a nuestra cultura, la Escuela Nacional de Danza de El Salvador lleva su nombre por decreto legislativo del 6 de junio de 1987. Y es así como finalizamos este caso. Déjenme en los comentarios qué hipótesis les parece más acertada. Y para los amantes del terror les invito a acompañarme a conocer la leyenda de la Puerta del Diablo. En la descripción les dejaré el link para que puedan ir por allá sin ningún problema. Gracias totales por su fiel compañía. Nos vemos en un próximo video.